Lo entendemos, estamos acá para seguir trabajando, estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer, una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresas argentinas, a pagar dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hubo un día muy malo, muy malo, hoy estamos más pobres que antes de las PASO, hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto, toda la revuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos, pero también me ha instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos. Haciéndonos cargo de nuestra tarea que es claramente gobernar y especialmente hacernos cargo de que este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos, porque si había muchos que estaban con bronca, a partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a lograr, lamentablemente. Entonces, tenemos que hacer los cargos y lo vamos a hacer. Pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa del gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Yo se lo vivo contando hace tres años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el trono no bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la gestión aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía y hasta a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno, desfavorable al kirchnerismo, se da vuelta a todo. Las empresas bajan entre 30 y 50 por ciento, el riesgo de París subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal y en general esa credibilidad. Como Presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, tienen que demostrar que va a ser algo distinto de lo que hicieron antes. Lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy en el mercado cuando debería haber sido una noticia a veces buena para algunos, mala para otros, no mala para todo el mundo económico, local y extranjero como pasó. Así que bueno, acá estamos con Virángel. ¿Quieres arreglarlo? No, quería transmitirles el agradecimiento de estar acá. Decirles que el Presidente está en control, está con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos y que esto no terminó. Esto ha sido una elección primaria y que el verdadero debate de los contenidos y del rumbo de la Argentina se empieza a desarrollar ahora de cara a la elección del 27 de octubre. Sabemos que es difícil, pero vamos a estar comprometidos con todo el coraje, con toda la convicción para tratar de revertir este resultado. Y pensamos fundamentalmente que el mensaje que tenemos que mandar a los argentinos es que también los hemos escuchado y que el Presidente ha mandado, como él ha dicho, a analizar un conjunto de medidas para atender la demanda fundamentalmente de los sectores medios, de los trabajadores, de las pymes, que seguramente al Estado en el corazón de este resultado. Gracias, Miguel. Y bueno, quiero decirles que vamos a seguir trabajando en este proceso electoral para que, insisto, los argentinos lo recordamos lo mejor posible, como lo he hecho en el primer día. La intención en el fin política es ayudar, es ayudar a que los argentinos vivan mejor, que encuentren una mejor oportunidad para sus vidas. Es lo único que me ha movido y que sigue moviendo, así que con la misma responsabilidad. Y sintiendo que es mi deber, es mi misión, estoy acá para trabajar codo a codo, minuto a minuto, durante este momento complejo que es la incertidumbre electoral. Son una economía que lamentablemente ya venía muy dañada, por más que siento que hoy sigo convencido. Estamos mucho mejor parados hacia el futuro que en el 2015, hoy tenemos energía, tenemos rutas, tenemos autopistas, tenemos puertos, aeropuertos, tenemos mercados a donde hemos empezado a exportar, tenemos instituciones que funcionan mejor, fuerzas de seguridad que nos están cuidando. O sea, hoy tenemos bases sobre las cuales realmente podemos empezar a construir esa Argentina que soñamos. Ojalá que en octubre la mayoría decidamos que vale la pena lo que estamos haciendo y que continuemos por este camino. ¿Ahora sí? Sí, presidente, buenas tardes. Esa es la gámara de la 24.com. Teniendo en cuenta la situación del dólar, de los mercados, bueno, de la falta de legitimidad con respecto a la gobernabilidad, ¿no es cierto? La magnitud de la derrota que sufrió ayer junto con el cambio. Se comunicó con otros candidatos a presidente, habló con Alberto Fernández, lo voy a invitar a dialogar y en ese marco está dispuesto a tomar medidas económicas que refiere al peronismo, teniendo en cuenta que fue la fuerza que ganó en todo el país. Gracias. Gracias. He llamado a todos los candidatos que han confirmado como tales en la PASO para felicitarlos, para invitarlos a que participemos en un proceso electoral que sea constructivo para los argentinos, que realmente agregue valor, que nos ayude hacia el futuro. Y también les digo, yo me comprometo desde mi tarea como presidente, que me corresponde a garantizar toda la institucionalidad y la convivencia que corresponde. Y aquellos que ahora tienen visibilidad inicialmente, Alberto Fernández y el cristianismo, tienen más responsabilidad de demostrar esta actitud pro-tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daño sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla en estos años. Buenas tardes, presidente Ignacio Ortelli de Clarín. Usted lo dijo, los marcos no han respondido de buena manera para el gobierno tras el proceso electoral. Le quería consultar qué cuota de responsabilidad tiene el gobierno por haber utilizado la polarización con el cristianismo durante toda la campaña y de haber puesto en duda la voluntad de pago y de cumplimiento de los compromisos con los organismos internacionales por parte de Alberto Fernández. Le quería consultar si usted hace alguna autocrítica respecto a ese discurso de campaña y si cree que ayudó para este escenario. Gracias. Perdón, pero ellos han dicho que ponen en duda los compromisos, ponen en duda las del ICC, ponen en duda montones de cosas. No lo he dicho yo. O sea, que es la plata de los opositantes. O sea, la realidad es que la diferencia cuando escucho es que deberíamos sentarnos y tratar de ayudar a entre todos generar esa credibilidad. Como lo hizo, decía, escuchaba Cardoso con Luna. Que Luna no había mandado. Entonces Cardoso, que tenía credibilidad, que el mundo nos apoyaba, como nos ha apoyado a nosotros y nos sigue apoyando, podría ayudar a la rura de eso. El tema es que el Fidelismo ya gobernó. Entonces ya el mundo conoce lo que hizo. O sea, el Fidelismo tiene que hacer un esfuerzo adicional de convencer que va a ser algo distinto. Y ahí nosotros no podemos participar. Lo mismo que ellos tienen, el peso que tienen, en el votante argentino, porque gobernaron. Hay un votante argentino que quedó listo, clarísimo, que creen que ellos pueden mejorar la vida y mejorar la economía. O sea, cosa que no creo, si caemos en la misma polia del pasado, que va a haber una mejora, porque claramente no existen las moranzas y las cosas que ellos utilizaron para generar, como buen gobierno populista, un presente bueno a costa de un futuro hipotecado, que es lo que le damos.